La fiesta Monarca fue todo un éxito. En esta ocasión, los invitados especiales fueron los Mini Monarcas, quienes adelantaron su festejo del Día del Niño en el partido Monarcas Antepuma. El lugar elegido para este evento fue el Tobogán Gigante. Los pequeñines se dieron cita en este parque de diversiones desde el mediodía, disfrutaron del partido y apoyaron durante los 90 minutos a Monarcas Morenes. Los gritos y las porras organizadas por los niños y sus padres fueron el aliciente perfecto para que los jugadores pudieran ofrecer un gran partido. El medio tiempo llegó y como ya es toda una tradición, el staff Monarca organizó unas dinámicas para que los niños pudieran participar y llevarse grandes premios y regalos por parte de los patrocinadores. El buen ambiente que se vivió durante esta fiesta dejó muy contentos y satisfechos a todos los presentes, en especial a los niños que apoyan a Monarcas. La gente hizo la invitación a todos los aficionados para que asistan a este gran convivio entre seguidores del equipo de la puerta. Porque Monarcas nunca juega de visitantes.